¿Jugar titular un partido de máxima rivalidad aquí en Pamplona contra Atleti, digamos, ingredientes no le faltan? Pues sí, lo tiene todo. La verdad que ya vuelvo después de ya bastantes jornadas sin jugar titular, es una verdad que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, tengo mucha disuerte, he entrado otra vez a la noche inicial, y la verdad que jugar contra Atleti, pues no se juega a todos los mismos, y la verdad que con la rivalidad que hay, pues la verdad que ha jugado como yo de casa, pues la verdad que tengo muchas ganas de jugar ese partido. Te dio un poquito de bastón porque al principio parecía que contabas bastante, y que ibas a caer más minutos y de repente, parece que empezaba a jugar vado, tú jugaste menos, y a la otra vez puedes que vuelvas, ¿esa etapa óptima la has pasado mal o...? No, no la has pasado mal, yo lo que tengo que hacer es venir al final con ilusión, con ganas, y bueno, ahí te quiero ya ver si tengo que jugar yo, tengo que jugar vado, pero bueno, yo iba a trabajar con muchísimas ganas, como te he dicho antes, y bueno, el que tiene que venir ya dice viste, pero yo en un mucho estado normal, ni bajo ni moral, la verdad que siempre he jugado con mucha ganas. Y ha seguido jugando fogoso, aunque teniendo cuidado con las entradas, ¿no? Pero como uno se coma el fogo, igual al final no es tan agresivo, y tampoco es, ¿no? Pues sí, la verdad que no estoy teniendo mucha solución con los árbitros, la verdad que nunca, nunca me han expulsado, pero esta año ya llevo dos, y bueno, pues tiene que bajar un poco el pistón, y estar más tranquilo en el campo, y espero que si juego el domingo, pues no me expulsen. En ese sentido, el míster habló contigo, los compañeros, cuánto ha pasado, te han arropado, ¿cómo te has visto ahí en esa situación? Bueno, pues este es mi primer año, y la verdad que después en el domingo, pues no me gusta a mí, ni me gusta la atención, ni me gusta al equipo, pero bueno, en ese caso, el equipo me ha arropado, y los entrados también. El lunes, te puede tocar, enfrentarte por fin, a tu amigo Javi, no sé cómo, si esta semana estáis ahí en contacto, o no lo dejéis para después. No, hombre, el lunes, el lunes no, el martes con él, porque yo le quedé aquí, en la zona, y estaba en el pueblo, y me dijo a ver si va a ir al pueblo, pero yo le dije a ver si va a que el martes con él aquí, y al respecto le llame, a ver si estaba en la unión del pueblo, y me dijo que no, que ya tenía que ir a desantenar, y yo le dije, bueno, pues ya lo veremos en lunes, y ya lo que queda suerte, y que la zona zona, claro. Tienes ganas,